Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más en el canal Hoy chicos vamos a traeros una carrerita que me he pedido mucho por los comentarios Y estamos en una mega rampa cara a cara Que espero que os guste, no la he jugado así que vamos a probar Me voy a tirar directamente hacia abajo así sin más Creo que voy a tener muy, muy buena suerte Confío en mi mismo, confío en mis habilidades saltando Creo que uno ya se ha suicidado y se ha matado Vale, o sea, vale, me voy a ir a tomar por culo Esto es difícil, este es mi primer Esta es la primera vez que hago una rampa de estas O sea que voy a intentar no explotar, eso es lo primero Lo segundo, voy a intentar rotar Uff, es muy difícil, me voy a ir a tomar por culo Me voy a ir a tomar por culo, me voy a ir a tomar Me falta muy poco, me falta, no, 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 no No, me falta muy poco para llegar Oh Dios mío La primera vez que hago esto, tío La primera vez que hago esto Y llego, y llego, y llego, y llego Oh Dios mío, merezco un gran like en este vídeo Por favor, si queréis más mega rampas como esta Tengo un montonazo guardadas Así que no olvides dejar un me gusta Porque voy a traer un montonazo de contenido de GTA V Además, vamos a sortear muy pronto una consola, una Play 4 Así que lo más probable es que empiece a sortear la mañana O tengo que preparar el sorteo Pero voy a sortear una Play 4 Así que estar atentos, estar atentos por ahí Porque os va a molar un montón Dios, no puede ser con un dump, tío O sea, con un dump Vale, vamos a intentarlo Yo creo que podemos conseguirlo Porque realmente, o sea, este es un vehículo bastante grande Así que vamos allá Buah, chaval Nos va a costar la mismísima vida, yo creo Y más si nos impulsan Dios Eh, ¿cómo que voy segundo? Ah, vale, vale, vale Ya ha llegado alguien Ya ha llegado alguien Creo que esto lo podemos hacer rápido y fácil, eh O sea, no si me voy para un lado Sobre todo que tengo que tener Uf, uf, uf Si vieseis mi joystick Si vieseis el joystick del mando Es muy difícil controlar esto, eh ¡No! Muy importante no chocarse con el lado izquierdo Porque ahí es donde tengo unas escaleras Y si me choco por ahí me frena de golpe Y me voy a tomar por culo Vale, 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 vale Vale Creo que puedo llegar hasta el final, eh Creo que si sigo así puedo llegar hasta el final Ostras, chaval Vale, uy, 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 uy Uy, 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 creí que me caí ahí Dios, esto es muy complicado realmente Tengo el culo Tengo el ano muy cerrado ahora mismo Te lo juro Ostras, chaval Tengo el culo como Como el punto de control ahora mismo Con pinchos Vale, voy a llegar Ostras, que casi se me queda pillado ahí, eh Vale, 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 vale ¡Vamos! Lo conseguimos Segunda vez que lo conseguimos Esto... Creo que si me está haciendo lo más fácil Ahora es cuando viene lo difícil, ¿no? O sea, creo Yo creo Vale, vamos para arriba otra vez Ahí viene el dump Ostras, pues lo tiene difícil Porque va marcha atrás, ¿no? Pero ha llegado Ostras, ese tío se acaba de pasar la vida Lo está haciendo marcha atrás Madre mía, chaval El tío ese Marcha atrás lo ha hecho, ¿sabes? Menudo crack Bueno, ahí bajan Ahí baja otro dump Pero creo que se acaba de caer Y tiene que reiniciar Oh my god Eso es complicado, eh Eso es complicado Vamos a ver por aquí otra vez el dump Saltando Así que cuidado Ahí estás ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me tienen que pasar este tipo de cosas a mí O sea, me lo dices en serio Y un segundo Me acabo de estampar con un avión En... Una mega rampa, tío Ostras, tú, chaval Madre mía Menuda suerte Yo creo que... Vale, lo que ha hecho ha sido dar la vuelta Para querer coger el punto, yo creo Y... Y la ha liado... La ha liado pardísima, eh Bueno, a ver Aún podemos tener suerte De... Alcanzar al primero Si no nos caemos Si no tenemos... Ningún error Vale, cogemos el punto ¿Qué nos toca ahora? Tenemos que reiniciar Creo que es lo mejor Vale, el Space Docker Creo que es muy difícil No, el Space Docker Es un vehículo... No es el Space Docker Ostras Vale A ver Ostras, se ha caído Porque me parece que voy primero Así que... Ojo Tenemos que mantener Así el vehículo Cada vehículo tiene Pues una velocidad Una aceleración No, tío No, 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 no Si la gente... Buah, chaval Nos va a costar la misma vida Si un avión va ahí A estar ahí chocándose con todos, tío Madre mía Creo que el avión realmente Lo que está intentando es... Nooo Voy a grindar Y voy a caer bien Vamos Vamos que lo retomo Vamos que lo voy a retomar No, 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 no Ese es el primero Debería de reiniciar Estoy intentando... Nooo Voy a dar marcha atrás Viro un tamper por ahí, eh Vale, creo que puedo Seguir por aquí Así Vamos Buah, chaval Es que al tener un golpe De un avión No sé si es del avión O realmente de una rampa Uff Nooo Vale, 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 vale Lo estoy sufriendo, eh Realmente estoy sufriendo Es real que estoy sufriendo Uff Sigo, sigo, sigo No, 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 no Voy a reiniciar ya Uff Bueno He tenido dos saltos buenos Pero ya era hora de... De la verdad, ¿sabes? O sea Hay que hacerlo un poquitito más lento Así Vamos Con cuidado Voy a ir frenando un poco Porque con este vehículo nunca se sabe ¿Sabes? Y por aquí es mejor ir lento Ya veis los aviones que, bueno Van a ir Van a saco, eh Por mí Ostras Estoy empezando a ir cada vez más rápido, tío Es que da igual Da igual que aceleres Nooo Uff Estoy dando marcha atrás, tío Y todo No puede ser No puede ser Vale, 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 vale Retomo, retomo, retomo No, tío Es que es imposible, tío Es imposible ir rápido aquí, tío Vale, vamos Nooo No, el damn, tío Ostras, el avión No puede ser No puede ser Uff Vale Lo retomo, lo retomo, lo retomo Creo que puedo ir por aquí Con cuidado Ver girando Nooo Me faltaba Me cago en mi vida No, tío No, tío No puede ser No podía ser posible esto, tío Vale Ya me han adelantado O sea Ese es el segundo O sea Perdón Yo soy el segundo Ese es el primero Era el segundo Pero es que Hay que tener Hay que tener Muchísima concentración En este tipo de carreras, tío O sea Realmente Voy a ir frenando Aunque Necesariamente No hace falta ir frenando Porque el coche No va respondiendo A lo que tú Le pides ¿Veis? O sea No vale de nada No vale de nada Pedirle al coche Que frene Porque no frena ¿Sabes? Uf No No Ay, Dios mío Vale De momento Uf 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 Acelera Vale Vale, muy bien ¿Por qué ese tío me ha chocado? Que si no Vale Oh my god ¿Llegaré? Dios mío He llegado He llegado He llegado Oh my god Dios La forma más épica De llegar en esta rampa Madre mía Oye pues La verdad es que sí Era cierto eso O sea Al final me iba a gustar Me habéis recomendado Muchos Muchos Habéis sido vosotros Los que me habéis recomendado Este tipo de carrera Las mega rampas y tal Así que oye Pues sí Tenéis razón Sinceramente Me iba a gustar No sé cuántos puntos de control Son 26 Llevo 10 ya Así que Se sube en avión Y se baja en vehículo Como ya digo Tengo unos cuantos Así que Nos vamos a divertir muchísimo En este canal Recuerdo que os podéis suscribir Vamos a Por el siguiente punto Espero no chocarme con un avión Yo no sé qué Lo que hacen es realmente Ostras Una limusina O sea Me lleva dos puntos de control De ventaja Desde que lo vi ¿Sabes? Espero que no se lo haya pasado Vale Yo lo que hago es saltar por aquí Porque por aquí directamente No frena Así que yo voy directo A la locura Vale Caigo bien Cuidado porque la limusina Realmente es complicado Aunque es bastante alta Yo creo que Ostras Fui demasiado rápido Voy muy rápido Dios Nunca Nunca he visto a nadie Yendo tan rápido En una mega rampa Dios 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 He perdido el control Perdí el control Perdí el control He perdido el control He perdido el control Pero creo que voy a llegar No lo sé Perdí el control Pero No te estoy creyendo Oh Dios mío No puede ser No puede ser Vale Pues ya está Ya he llegado con la limusina Me he metido un dedo en el ojo Y rascándome Porque me picaba Malditos pelos Vale Pues ya está Limusina completada Dios mío No te estoy creyendo Madre mía Vale Vamos a seguir Vamos a subir Vamos para arriba Vamos a asustar un poco a Ostras Es que hay bastantes Dampers O sea Realmente es bastante fácil El dump No sé si podría adelantar Al Al primero Es mi Mi gran ilusión Sinceramente Vamos Y reiniciamos Ostras chaval Esto es fácil No me No En serio He explotado He explotado Vale Vamos a intentar una cosa Porque creo que Quizás que se pueda Vale Vamos 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 ¿Te imaginas que llego así? No No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Voy a hacer una cosa mucho mejor Espérate Voy a coger más velocidad No sé si me va a dar tiempo Bueno Tiene que reiniciar Y tarda lo suyo Al menos voy en segunda posición De ocho o nueve personas que somos O sea No está nada mal La verdad Sinceramente Este es el espacio publicitario En el que tienes que darle like Que hizo escribirte Vale A ver Vamos Ahora sí Ahora sí Ostras chaval Cuidado Que voy Oh Vale 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 Voy primero Voy primero No me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Chicos Lo siento Pero Like 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 por eso Like por eso O sea Me lo acabo de fucking pasar Y voy en primera posición Eh Sin palabras Sin palabras De verdad Sin palabras O sea No sé cómo me lo he pasado Sin palabras De verdad What the fuck O sea What the fuck Vale No podemos perder Este Ostras Ahí hay un avión Dando vueltas Por ahí Hay que tener cuidado Vale No hay que perder Esta ventaja Que tenemos Ostras Este coche Lo tengo yo tuneado Tengo que enseñar Tengo que enseñar Mi garaje De coches Eh Que tengo ganas De enseñaroslo Vale Vamos eh Ostras Los aviones Este vehículo No sé por qué Tengo La cosa De que creo Que nos va a costar Muchísimo Porque al ser pequeñito Pues va a girar bastante Va a parecer Una bola Pero yo creo que Contra más aceleremos Tío Ostras Acelera No Te estoy Creyendo No te estoy Creyendo No te estoy Creyendo No Uff No Me fui Tío Me fui Me fui De 12 minutos Creo que Nos hemos ido Dos veces Nada más Y quedan Muy pocos puntos De control Realmente O sea Me está saliendo Por pura suerte Realmente Porque esto No requiere habilidad Sino Ostras Me acaban de adelantar Acabo de saltar un avión Esto requiere Más bien Concentración No No tío Uff No sé cómo sigo aquí De verdad Voy a intentar frenar un poquito Creo que podemos frenar ¿No? A ver Tengo Tengo los frenos Aumentados Aquí En este En el rosa En el rosa Frena No 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 Mierda Tío No Y me frena Ahora Uff Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Este sí que sí Va a ser complicado Vale Hay dos Que ya están Mira Uno se ha ido Uno se ha ido Uno ha dicho Mira Esto lo va a hacer tu padre ¿Sabes? A tomar por culo Vale Cae bien Uff Vale Y ahora frena Y ahora frena Por favor No tío Se me pone marcha atrás El alerón es lo que me jode Realmente Vale De momento voy en el centro En el medio Voy bien Es que Se me gira un montón La cámara tío Vale Mantente en el centro Mantente No 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 Vale Concentración Esto es fácil Me ha salido muy fácil Hasta ahora Tenemos que mantener Esa facilidad Esa agilidad Esa destreza Creo que el segundo Ya ha llegado No sé dónde meterme Ahora mismo Te lo juro Pues parece que sí Que el primero Ya ha llegado Ha tenido la suerte De Ah no, no, no Porque voy primero Creo que el de adelante Que se acaba de meter una hostia Me estaba mirando Y por eso No me jodas que otra vez Ah no, no, no Vale, vale, vale Había uno que estaba mirándome Estaba mirando hacia atrás Porque se ha comido Se ha comido un palo tío Vale, vale, vale Eh, ok Venga Vamos a girar así Como si fuera una rueda Yo creo que así Y yo creo que así llegamos No, no vamos a llegar Me estoy yendo Me estoy yendo Me estoy yendo Vale Vale, 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 vale Concentración Me falta muy poco Me falta la mitad Uf, Dios Te lo juro que digo Me choco en lo último Y grito muy fuerte Grito muy fuerte Uf Vale, ya está Ya está Ya está Que es lo siguiente Por favor Tráemelo Dámelo Eh Vale Faltarán a lo mejor Dos puntos de control Quizá O sea Uf Vale, 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 vale Eh Y eso que éramos Ocho Yo no sé por qué Pero la gente Suele salirse de las actividades Mira, ahí está Madre mía, chaval Dios Aún están con el Damp Tío Ostras, chaval Qué locura Vale, quiero ver lo que me toca ahora Porque me está gustando muchísimo Yo no sé cómo Ni por qué Hay uno con un limusine y todo Madre mía Ostras Este vehículo me gusta, eh Este vehículo me gusta Y creo que va a ser bastante fácil Tiene Tiene uno Una suspensión bastante buena Así que creo que Voy a dejarlo recto Y vamos a caer perfecto, eh O sea Déjame ver Vamos allá Ojo Mirad la suspensión que tiene este vehículo, tío O sea Vamos 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 Creo que sí Lo único que se está yendo Para cada lado Yo pensaba que este vehículo era bueno ¿Sabes? Pues nada Hacemos marcha atrás mejor Creo que parece ser más rápido ¡No, no, no, no! Ostras Vale, vale, vale Retomamos Retomamos Lo hacemos más lentito Lo hacemos lentito Lo hacemos lentito Lo hacemos lentito Que estamos muy cerca Vale Vale, vale, vale Frena aquí Frena Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado con el dump Se va a caer Se quita de nuestro camino ¿Vale? Estos son muy cortos Tenemos que acelerar Aceleramos, aceleramos, aceleramos Y llegamos Dios mío Se me da súper bien Las mega rampas Tío Después de seis años Jugando a GTA Online Tío Jugando a GTA De verdad Desde su salida Pues Se me da bastante Bastante bien GTA V Por favor Tenéis que apoyar Este vídeo Y tenéis que compartir Este vídeo Con vuestros amigos Porque la verdad Se me está yendo Se me está dando bastante bien Oh, yo creo Al menos Yo creo Vale Vamos Vamos Sigue la gente Saltando por ahí A lo loco Madre mía, chaval Vale Vamos allá Ostras Sobre todo hay que tener cuidado Con los aviones Y con los vehículos Genial Vale Aún está el segundo Atorado Ostras ¿Y este vehículo cuál es? No Un coche de policías ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale Lo voy a hacer Lo voy a intentar Solo una vez A lo loco ¿Vale? Ahí voy Acabo de saltar A lo loco No sé cómo voy a caer Vale Ya no lo hago así Nunca más ¿Vale? O sea Voy a hacerlo A lo lento Porque para algo Tenemos ahí Las de estos ¿Vale? Creo que este se ha quedado aquí No está acelerando ¿No? Se ha quedado ahí pillado Creo que se va a salir De la actividad Uno más que se sale Uno más que dice ¿Sabes qué? Esto lo va a hacer tu padre Y ya son 300 Los que se van De la actividad No Ostras Aún sigo aquí Eso es lo importante Que aún sigo aquí Vale Marcha atrás Genial Acelera Estoy jodido Y me salgo Y me salgo Y me salgo Presiento que nos va a costar Bastante Con este Con este coche Con este vehículo Yo no sé por qué Pero yo lo presiento Tengo que ir por aquí Vale Frenamos un poquito Hay que ir recto Hay que ir recto Hay que ir recto Este vehículo Este vehículo Es un poco raro No sé por qué Rebota Tío Genial 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 Vale Somos Somos seis En la actividad Perfecto Bueno Cinco Porque este parece ser Que no No está Está leyendo un libro Vale Vamos Con cuidado Es que me muerdo el labio Tío Porque me quiero poner Me concentro Pero ya veis tú Ya ves tú Lo que me concentro yo Vale Hay uno que ha explotado Tío Y creo que yo también voy a explotar Sigo aquí Ya no Ya no Ya no Ya no Me fui a la mierda Creo que con este Nos va a costar bastante O sea Con este Nos lo vamos a pasar Nos lo vamos a pasar chachi Chachi piruli Lo que se suele decir ¿Sabes? Vale Creo que hay que ir lento Ya aceleró Ya aceleró El El de la limusina Ha vuelto a acelerar Ha vuelto a estar Creo que Este lo bueno es que Lo vamos a tener que hacer así ¿Eh? Porque este realmente Es un vehículo Muy raro Muy difícil Estamos empezando a perder Pues mira Frena bastante bien ¿Eh? Vale 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 Cuidado 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 Ustras Es que te rebota de golpe Tío Vale Voy a hacer un poquitito Más lento De lo habitual De lo normal Porque es que este Este coche es muy raro Tío Te rebota De una forma muy rara Mira veis Vale Tengo que llegar así Si es que no Si no No voy a llegar Vamos Nosotros vamos Con calma Cuidado con los aviones Bueno Como me la líen los aviones Ya es lo que me faltaba ¿Sabéis? Vale Cuidado Cuidado No No Pues quiere Quiere que yo vaya adelante Prefiere que yo vaya adelante Pues nada Tío Me lo estaba tomando Super en serio Tío Iba super bien Y ahora Voy a ir super jodido Es que este coche va No sé si veis Pero es que No sé si lo notáis Pero va Dando saltitos No Lo que me faltaba Es que me diesen por el culo Venga A tomar por culo A tomar por culo Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Reinicio ya Es que ya Reinicio tío La vida La vida para usar este vehículo Realmente es super difícil Tío Es muy difícil Con lo bien que me estaba saliendo todo Vale Vamos a hacerlo lento Porque si no Prefiero ir lento tío Y usar la suerte tío Madre mía Es que este me la va a liar tío Venga Dale Muy bien crack Esa es Vamos a hacerlo lento tío O sea Sobre seguro Realmente no lo voy No voy acelerando Simplemente voy frenando un poquito Para no perder la adherencia Del vehículo En cada salto ¿Veis? Así es mejor De hecho Estoy perdiendo Estoy ganando aceleración Por cada salto Y hay que tener cuidado Y hay que tener cuidado ahí En el momento Esos largos tío Realmente son Los que hay que Frenar Yo creo ¿No? Fijaos Este rojo Es más largo De lo habitual Aquí es donde hay que frenar Un poquito Para seguir bien Si os fijáis Realmente estos son más cortos Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien En el rosa Frenamos Ostras Cuidado ¿Eh? Vale 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 Frenamos Otro poquito Cuidado Que estoy yendo bien Estoy yendo bien No 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 Tengo No puedo perder la concentración Porque ahora vienen más cortos Incluso Es que frena demasiado Este vehículo Vale Ya está Ya está Ya está Deberíamos de habernos lo pasado así A la primera Ya nada más empezar Pero bueno ¿Qué vamos a pedirle? ¿Qué vamos a pedirle? Suerte hemos tenido al principio Como nos ha salido Ha sido locura total Pero bueno Tenemos la meta Justamente abajo Ya nos falta simplemente Un punto Una caída Un vehículo Una rampa más Así que Yo creo que La verdad es que Me ha salido Súper bien O sea Sin contar El El vehículo Policial Ostras De todos los que somos Tío No pensaba que iba Que iba a quedar Primera posición Pero bueno Vamos a ver ¿Cuál es el último vehículo Que nos toca? Porque Sinceramente Ha sido un vídeo Bastante entretenido ¿Verdad? La verdad es que Me ha gustado Así que De verdad es que Me ha parecido Un vídeo bastante entretenido Este lo tengo Yo también Lo único es que Es Es que este se mueve Muchísimo Mirad Fijaos Este también se mueve Muchísimo Así que lo que voy a hacer Va a ser intentar saltar Todos de golpe E intentar saltar El mayor número De ellos posibles Y no voy a hacer La técnica De El vehículo Policial Tío Estoy jodido Es que veis Nada más saltar Tío Ostras Este vehículo Es muy complicado De manejar Ya veis Ya veis Que se mueve Con nada Tío Vale Voy a hacer La técnica Del policía Tío Me he quitado Media rampa De encima Este es el momento En el que tengo que frenar Aquí acelero Un poquito Vale Es que Es mejor ir lento Tío Que repetirlo 300 veces Para intentar hacerlo Super rápido Este vehículo No me lo voy a jugar O sea Tengo que hacerlo así Porque ya te digo Va Se gira con nada Ahora os lo voy a enseñar Abajo Ostras Vale Abajo o arriba Depende de donde me caiga Vale 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 Acelero 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 Uhhh Así señor Lo hemos conseguido Vale Fijaos eh Fijaos este Es que mira Frenando tal cual Mirar Nada más acelerar Tío El vehículo se mueve solo Es una locura Pero bueno Me ha gustado muchísimo Me lo habéis recomendado Me lo habéis puesto Por muchos Por muchísimos sitios Por los comentarios Por todo el lado Me lo habéis recomendado Esto de las megas rampas Así que yo creo que Me ha gustado Si vio que os gusta Que lo apoyáis muchísimo El vídeo con un mega like Volverá a traeros Muchísimas más Así que nada Chicos Chicas Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Y chao Chao Wuh